... Sí, en el día de ayer, mediante campañas educativas que hemos realizado nosotros a la ciudadanía por los medios de comunicación, informando a la ciudadanía que está prohibido la tenencia de animales y diversos como mascotas, o comercio de estas, fue así como una ciudadana en el municipio de Apa nos contactó y nos hizo entrega de una babilla que tenía hace aproximadamente 5 años, una babilla de río procedente de la zona del Pacífico, tiene aproximadamente metro con 20 centímetros, y en operativos realizados en la terminal de transporte pudimos lograr la incautación de un cusumbo y una tortuga provenientes de la zona del Putumayo y la zona de Buenaventura. Estos animalitos los que incautamos nosotros en la terminal de transportes, pues iban a ser comercializados y seguramente aquí en la ciudad de Cali, para darlos como mascotas a personas que comercializan con estas especies, y la babilla es un animalito que tenía como mascota, como les digo, hace aproximadamente 5 años, y pues ya esta persona entendió que es un animalito que no debe estar en un sitio de esto, porque no es un sitio adecuado. Gracias.